Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía, virgen dolorosa, pero fuerte. San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando tenía 12 años, pasé un trimestre en Irlanda para aprender inglés. Era justo esta época del año y, pensándolo bien, hace exactamente 30 años. Nunca había pasado tanto tiempo lejos de casa. No era fácil. No había WhatsApp, no había Zoom. De manera que, simplemente, con mis padres nos llamábamos una vez por semana, el domingo por la tarde. La verdad es que esperaba este momento. Esperaba este momento porque, a veces, me añoraba. No era fácil. Pero, pensándolo, Jesús, me digo que crecí mucho con esta experiencia. Y bien, durante la estancia, una vez, recuerdo que íbamos a hacer, creo que era piragüismo. Y recuerdo haber hecho esta pregunta. ¿Y si llueve, iremos igual? Y Joe, que era el monitor que nos acompañaba, que era, que es un buen hombre, un buen padre, exigente y, a la vez, muy comprensivo. Joe me dijo, ¿sabes? En realidad, no es que, no es que vayamos a ir, aunque llueva. Es que, iremos, aunque no llueva. Es así como dicen allí. La lluvia forma parte de la vida cotidiana de la isla. De manera que, si tuviéramos que esperar a un día en que no lloviera, pues uno no haría nada de nada. De manera que, vamos, aunque no llueva. Es una respuesta que me viene a la memoria muchas veces cuando me encuentro frente a contrariedades, a cosas que salen mal. O cuando hay gente que me dice que les cuesta llevar con paciencia, pues este tipo de cosas. Entonces les hablo, como te hablo ahora, de la lluvia en Irlanda. Porque sucede, ¿no? Que reaccionamos con frecuencia, reaccionamos frente a las contrariedades como si fueran algo extraordinario. Como si fuera especial que las cosas no salgan como queremos. Como si todo tuviera que salir siempre bien. Y en cambio, lo normal, lo normal es que no salga todo como queremos. Incluso aquí en Suiza, donde uno diría que funciona todo, pues también aquí hay cosas a veces que no funcionan. El sistema perfecto no existe. Y aunque existiera, pues habría igualmente tantas cosas que se escapan del sistema. Como la libertad y los límites de cada uno. Y como, pues, las infinitas sorpresas que nos guarda la realidad. ¿Los niños se portan mal? ¿Hacen el indio? Pues claro, es lo que hacen los niños. Estoy cansado, no he dormido bien, no sé demasiado por qué. Bueno, sucede. El wifi no funciona justo ahora que lo necesito. Es increíble. Bueno, bien, pero aparte de eso, quizá resulta que el agua no salía del grifo esta mañana. O que había también una avería de electricidad. Y has tenido que echar a la basura todo lo que tenías en el congelador. Y además te levantaste con 39 de fiebre. Bueno, no, todo eso no. Bueno, pues entonces es solo el wifi, ¿no? Iremos aunque no llueva. Es decir, no vamos a desmoralizarnos o a pararnos, a bloquearnos por la lluvia como si fuera algo extraordinario. No vamos a hacer un drama porque hay cosas que nos salen como queremos. Porque eso es simplemente la vida. La vida aquí abajo, desde luego, porque en el cielo, sí, en el cielo todo saldrá bien. Pero aquí abajo, pues ya hay que contar con la lluvia. Contar con el hecho de que habrá algo que no saldrá bien. Y si luego sale todo perfecto, si después no llueve, pues mejor, ¿no? Te hablo de todo esto pensando en la fiesta de hoy, Nuestra Señora de los Dolores. Y pensando en concreto en el inicio del Evangelio de hoy, donde San Juan, muy sobriamente, muy escuetamente, nos dice que al pie de la cruz estaba su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás, y María Magdalena, María con la tía de Jesús y con María Magdalena. Las tres Marías, las tres Marías que permanecían, estaban, al pie de la cruz. Estaban. Estabant, diríamos en latín. O estabant, en singular, como lo dice este himno tan bonito que se recita y que se canta hoy. Estabant Mater, Estabant Mater Dolorosa. Estaba la madre de Dolorosa. Estaba, permanecía. Permanecía al pie de la cruz. Y es bonito que eso mismo se refleje en el calendario, el hecho de que justo al día siguiente de la fiesta de la Santa Cruz nos encontremos con María, María que está al pie de la cruz. Estabant Mater. El Papa, el Papa Francisco subrayaba hace algunos años cómo los Evangelios reflejan con este simple verbo la presencia de la madre. Ella estaba. Ella estaba. Nada dicen de su reacción, si llorase, si no llorase, nada. Ni siquiera una pincelada para describir su dolor. Los Evangelios solo dicen, ella estaba. Estaba allí, en el peor momento, en el momento más cruel, y sufría con el hijo. Estaba. María estaba. Simplemente estaba allí. Sí, María, tú permanecías allí. Sufrías terriblemente. Pero allí estabas. Sin gesticular. Sin poner caras. Sin quejarte. El Papa dice aún, te lo leo porque es muy bonito, luego te dejo el texto en la app. Ahí está la joven mujer de Nazaret, ya con los cabellos grises por el pasar de los años, todavía con un Dios que debe ser solo abrazado, y con una vida que ha llegado al umbral de la oscuridad más intensa. María estaba en la oscuridad más intensa. Pero estaba. No se fue. María está allí, fielmente presente. Cada vez que hay que tener una vela encendida, en un lugar de bruma y de nieblas. María está. Al pie de la cruz. Sosteniendo a Jesús. Sosteniendo a este Dios que debe ser únicamente, simplemente, abrazado. Ella sufre con él, sin tragedias. Y tú y yo. Nosotros también somos capaces de estar ahí, de permanecer. O a la que se nos tuerce alguna cosa, a la que hay un poco de lluvia, huimos, nos vamos corriendo, a buscar un refugio, pues en la queja, en la frustración. Sabes perfectamente, sabemos perfectamente que esos no son verdaderos refugios. Uno no se protege del dolor de esa manera. De hecho, pues quejarnos, frustrarnos, rebelarnos, eso hace simplemente que el dolor sea más agudo. Como nos protegemos del dolor, como protegemos a los demás del dolor, abrazando serenamente la cruz, como María. Y entonces sí, entonces podemos ser refugio para los demás. De modo que vamos allá. Vamos allá, aunque no llueva. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. María, madre mía que está al pie de la cruz, ayúdame a mí a estar también al pie de la cruz con San José y con mi ángel de la guarda.